Bueno, hoy en entrevistas hípicas tenemos a Lucas Mesa, un jinete que está muy bien en la actualidad, un jinete que nos representó en los últimos de sur, además gran amigo mío, jinete mendocino. Así que vamos a ver qué tiene él para contar. Siempre la idea es hacerlo el lunes o jueves con este nivel de jinete, que nos vayan contando sus experiencias, bueno, todo lo que ellos saben para tratar de mejorar como jinetes Amazonas en lo que a cada uno les respecte. Así que, bueno, hola Adri, ¿cómo están todos? Muchas gracias como siempre por los mensajes de apoyo, de buena onda que me mandan todos, algunos que se empezaron a sumar ahora a las entrevistas hípicas. Así que, bueno, nada, hay otros que ya venían de antes. Muchísimas gracias a todos, a las empresas que siempre me dan una mano, a Iván Tagle, diseñador internacional, que está armando planos personalizados para cada uno de los jinestes que pueda entrenar en esta cuarentena, y a Hors Law, que es una firma de abogados que se dedica a todo lo que es el derecho de Aquino. Así que está bueno ahí ponerse en contacto con los chicos de Hors Law para ver un poco, bueno, todos o prevenir o solucionar algún problema. Bueno, como les decía, hoy el entrevistado es Lucas Mesa, un entrevistado muy pedido por la gente, la verdad que me mandaron muchos mensajes. Acá está parte de su equipo, Juan, ¿cómo andás? Tomi, ¿cómo les va a todos? Les decía que las entrevistas hípicas, bueno, las estamos haciendo el lunes y jueves. El jueves que viene vamos a tener a Rodrigo Lambre, jinete brasilero radicado en México y medallista en el último, medalla de oro en el último Panamericano. Así que, bueno, la idea es ir teniendo todos los jinetes que me van pidiendo y que va surgiendo. Así que, bueno, nos vamos a tratar de conectar con Lucas. Hola Fede, ¿cómo les va a todos? Siempre por, le digo lo mismo, muchas gracias por los mensajes, la verdad que hay mucha gente que me manda y les agradezco porque todos con buena onda y tirando ideas ahí que están buenas y que voy sumando a medida que se puede. Hola Manu, hola Andy, ¿cómo estás? Luis, bueno, vamos a ver si nos podemos conectar con Lucas. Comandamos Guada, ¿todo bien? El club hípico Río Ceballos que siempre nos sigue. Hola Andy, Mika, ¿cómo estamos? Muchas gracias a todos por siempre, bueno, estar ahí apoyando. Martín, Magui, hola Adri, Adriana Portillo, una fiel seguidora. De entrevistas hípicas. A ver cómo estamos para conectarnos. Hola Marce, ¿cómo les va? Estamos viendo si nos podemos conectar con Lucas que, gracias a Dios, Sophie nos dio una mano en esa parte porque él dice que no está muy ducho con estos temas. Así que, pero bueno, acá más de uno se hizo Instagram y ya están viendo todos estos vivos que están surgiendo ahora. Así que, ¿cómo andamos Marce? A ver, ahí está Sophie creo. No. No estamos conectando. Ahí está. Hola, mi loco. Hola hermano, ¿todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo en orden? Bien, todo tranquilo acá. Amigándonos con la tecnología. Sos esquivo, guacho, ¿eh? No es lo mío. Tengo el campo todavía. Está bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo están las cosas por allá con todo el COVID y Buenos Aires que sabemos que está medio complicado? Bien hermano, por suerte nosotros bien porque podemos montar, estamos trabajando. En el club nuestro pueden ir los alumnos también a montar, así que dentro de todo la rutina diaria sigue normal. Bueno, se extrañan los concursos, ¿no? Sí, ni hablar, me imagino, me imagino. Así que, bueno Lucas, muchas gracias por estar. La verdad que, nada, está muy bueno tener un amigo entrevistado que nos cuente, conozco tu carrera bastante bien y, bueno, la idea es que la conozcan todos y que nos cuente un poco de experiencia, alguna cosa divertida que seguro que hay. Así que primero siempre, decime, perdón. No, a vos por tenerme en cuenta también y, bueno, a la gente que apoya esta iniciativa tuya que la verdad está bueno porque hace que sea un poco más fácil pasar todo este lío que se armó con el COVID, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, maestro. Escuchame, Lucas, bueno, contame un poco a qué edad, en qué club y quién fue tu primer referente deportivo, cómo iniciaste tu carrera. Bueno, yo arranqué a los siete años en el Hípico de Mendoza, en el Hípico de Mendoza, porque mis viejos tenían la escuela ahí del club. Y mi viejo montó toda la vida y arranqué recién a los siete porque no me gustaba al principio. Sí, me hacía montar de chiquito, pero no tenía interés. Y a los siete, de un día para el otro, le dije a mi papá que quería montar y arranqué hasta el día de hoy, para no parar. Y, bueno, mi referente siempre deportivo fue él en mi inicio y fue el que hizo toda mi carrera deportiva desde que arranqué hasta llegar a saltar a los cincuenta. Claro, sin duda, Sergio. Y contame cómo fue, porque primero arrancaste con experiencias internacionales y después llegaste un poco a lo que le pasó a Martina, ¿no? Con esto de las jóvenes promesas. Primero hiciste tu carrera internacional y después llegaste a saltar grande, ¿no? Claro. Yo tuve la suerte de saltar mi primer sudamericano en el 2004, en Ecuador. Y no era igual como lo que hicieron los chicos. Era un poco más, no estaba tan bien realizado todo. No tenían tantas clínicas, no se le daba tanta importancia como se le da ahora a la formación de un cincuenta joven, como se viene haciendo en los últimos diez años, nueve años. Bueno, fuimos a saltar dos, nada más de Argentina y Ecuador, con caballos prestados. Y bueno, después del otro año sí fue una delegación grande, que era saltando children, que fue en el 2005 a Chile también. Así que esas fueron mis primeras dos experiencias internacionales. Después por un tiempo se dejó de hacer o se hizo más chico y ya no se iba tanto. Sí hubo un sudamericano en Argentina en el 2006, que no puede saltar porque se lesionó mi caballo una semana antes, de arrancar el sudamericano. Y después volví a saltarlo en el 2012, que fue en Paso Fundo, que fui con Munchado, que bueno, vos lo conocés a caballo y es como pasión que tenemos por él. Claro, sin duda. Y tuviste una muy buena experiencia en la Copa de Naciones, creo, con Munchado, ¿no? Sí, la verdad fue espectacular. Hice cuatro y cero, cuatro y cero. Era el único argentino que saltaba y se saltaba muy tarde. Por ahí hasta me dejaban un poco de lado por el horario que era a quedarse a ver, pero fue lindo porque mucha gente se quedó, se volvió un taxi en combi, en lo que sea, para poder quedarse a apoyarme a mí y a verme, cuando a veces la delegación insistía en que se volvieran para el hotel. Sí, me acuerdo de que desde acá de Argentina también hacíamos mucha fuerza, porque en ese momento era de Mendoza a representarnos el único Indian Rider en Brasil. La verdad es que todos estábamos haciendo fuerza, así que bueno, nada, me acuerdo de esos momentos. Y después, ¿cómo fue tu carrera, Lucas, de mudarte a Buenos Aires y empezar ya a saltar las grandes todos los fines de semana? Bueno, después de paso a fondo, de la locura, como decimos, ir de Mendoza a saltar a Brasil, un sudamericano de esa altura y todo, insistimos, burro los tipos, y decidimos saltar el Nacional Grande ese año. Y que me apoyó de manera increíble Leo Moschini, que me ayudó tres meses ahí, y después al otro año de vuelta volví y le volví a decir que quería hacer lo mismo, de vuelta con Munchado, y el tipo cualquier, que yo creo que cualquier otra persona normal, te frena un poco y él al revés convenció en que podía lograrlo. Lo peor, que al segundo año, siempre fuimos tan secos que decidí saltarle. La semana primera, en la del alemán, salté el Nacional de preliminar para poder facturar un poco y poder pagar el Nacional Grande, que sabía que no tenía chance de nada, pero bueno, había que facturar para poder seguir saltando. Y bueno, fueron las primeras armas que hicimos acá saltando grande. Y después, hace cinco años casi, me vine a Buenos Aires por una propuesta ahí que me hizo la familia González, que quiero aprovechar para recordar a Omar, el padre de los chicos, que se fue hace poquito, que conmigo fue una persona siempre, la verdad, espectacular. Y bueno, ahí arrancó todo esto. Qué bueno, qué bueno. Y en ese Nacional, en el segundo Nacional, fue que saliste campeón en el Nacional Young Raider, ¿no? No, en el primero, que me perdonaron la vida en la final. En el cubierto. En el cubierto. Que sale campeón Nacional Alexis ese año. Era terrible, no debía quedar nada. Y iban a saltar una sola vuelta antes y listo. Gané el título y chao. Pero no, ese fue el primer año. Y al segundo año sí lo salté completo, pero siendo de primera edad directamente. Claro, claro, claro. Muy bueno. Y hoy por hoy, ¿cómo tenés constituido tu caballeriza? Ahí me contaste un poco, pero ¿cuántos caballos hay? ¿Qué edad tienen? ¿Qué nivel de entrenamiento? Bueno, tenemos un poco de todo. La verdad que estoy, hoy en día estoy feliz porque tengo el equipo que quiero tener. Tengo, cuento con tres peticeros. Después Jinetes monta Juan Pons conmigo, que es un astro. Es el motor del equipo, como digo siempre yo, que no sería posible nada de lo que hago si no estuviese él. También a Tina Terzolo, que trabaja muchísimo. Para mí tengo la tranquilidad que cuando me voy mis caballos están trabajados y está todo en funcionamiento. Y después ahora también se sumió un chico que se llama Leo, que nos ayuda mucho también a trabajar los caballos. Y a eso los alumnos y todo el grupo de gente que está atrás de lo mío. Y bueno, y después lo que me decías vos del grupo de caballos, tenemos de todo. Tengo hoy en día para saltar grande o más alto sería Caliterra, que es de David Levy, un amigo mío de Perú. Campeón nacional de Perú, mi amigo encima. Y Aruzzo, que es un caballo de la familia Orifici. Son los dos caballos que tengo de punta. Y después viene un grupo de caballos nuevos, que es de ahí de Rodrigo de la Peña. De Córdoba lo conocés. Que la verdad que son caballos muy, muy buenos que vienen atrás. Que eso me da la tranquilidad, que tengo futuro asegurado. Y después están los caballos que ya conocés vos siempre. Wilcar, que ahora es de unos clientes míos de La Pampa. Pero que siempre que lo necesito me lo prestan para saltar y siempre está. Y después Lancaster, que es del Nero Córdoba. Y bueno, la verdad no me quiero olvidar ninguno. Ah, Latino, que es del Seba Cáceres, ahí de Córdoba también. Que son caballos que están pronto a llegar a saltar más grande. Y el grupo de caballos que tengo atrás es lo que me tiene un poco más tranquilo también hoy en día. Que sé que con paciencia voy a tener una buena caballeriza el día de mañana. Que hoy la tengo, pero que va a ser todavía mejor el día de mañana. Claro, sin duda. Muchos caballos nuevos y muchos caballos de cría acá de Córdoba, ¿no? Con propietarios cordobeses. Que como decís vos, yo los conozco bien porque tienen calidad. Porque los conozco de potrillo. Pero los vemos ahora en las pistas desarrollados con vos. Y realmente, como vos decís, en un par de años va a ser un lote espectacular. Ya lo es, pero como son los caballos que van progresando, ¿no? Totalmente. Que no solo la materia prima que es buenísima, los caballos son buenos de por sí todos. Sino también la calidad que yo considero que es muy importante. La calidad del propietario o el esponso o el jinete. Que no son personas exigentes. Exigentes sí son, obviamente, como todo. Pero en el buen sentido. No quieren ir más allá de lo que tiene que hacer el caballo. Tienen paciencia. Tienen ganas de aguantar los caballos. No me exigen, che, montá para vender mañana. Montá para esto. No, no. Ellos quieren que los caballos se desarrollen. Y eso te deja bastante que se hagan las cosas bien porque te dan tu tiempo. Te dan la forma de trabajar que estés tranquilo. Entonces, eso suma mucho. Sin duda. Cuando son proyectos a largo plazo que tantos entrevistados míos dicen que lo importante es tener un proyecto a largo plazo, ¿no? Exactamente. Que hoy es lo difícil. Que encima, con el país que tenemos, que el dólar se va al carajo y todo. Tener gente hacia atrás que te apoye es una tranquilidad muy grande. Y al igual que Nacho Piccolo y Fernando Salino, que siempre conmigo han sido 11 puntos. Y bueno, fueron los que me dieron a saltar Europa en cierta forma. Y también nunca me exigieron de más. Tuve la suerte que todos los propietarios y sponsors que tuve siempre fueron personas de acabado que me dejaron trabajar con libertad. Y que eso, la verdad, me ha dado un poquito un plus. Con diferencia a veces de otras personas que yo sé que los exigen de más y eso. Claro. Te entiendo perfecto. Y justamente me contabas de esta experiencia en Europa que tuviste. Y te agarró todo este lío en el medio de Europa, ¿no? Haciendo una gira ahí. ¿Cómo tenías planeado este primer semestre del año? Que sé que había un plan, como estamos hablando, justamente muy importante. Imagínate el quilombo carmé porque era intentar saltar una olimpiada, ¿no? La próxima año. Se paró el mundo porque intenté algo. No, bien, sí. La verdad, estoy feliz por la experiencia de poder ir a saltar a Europa, estar allá. Tuve la suerte que, como les conté a varios, en la caballeriza donde me toca ahí en el concurso, en el box de al lado tenía a John Whitaker. En el box de al lado. O sea, no es que goce. Y lo veas, esos tipos, era espectacular. Entonces, ya por ese lado ya estaba pago todo. Y después, bueno, salté el primer concurso que era ahí en Vilamora, que fue más que nada para conocer el caballo. Yo pensé que me bajé del avión, lo monté una vez en un cubierto y el caballo viajó para Portugal, de Bélgica a Portugal, y arranqué a saltar. Entonces, y lo conocí siempre saltando grande. Pero fue bueno, te da gusto. Pero bueno, ahí empezaba la parte linda. Habíamos conseguido para saltar Saint-Tropez, que habían cuatro estrellas, había un cinco estrellas, habían tres estrellas. Después había una Copa de Naciones también en Lisboa, que también se iba a saltar. Pero bueno, son cosas que por algo pasan y no hay que calentarse. Pero ya soy feliz de haber podido dar ese pequeño salto y saltar afuera. Sin duda, me imagino. De cruzar el charco y Europa, que es tan linda y tan especial, que nos cuentan todos los jinetes, ¿no? Así que, pero bueno, queda todavía un año y meses más todavía para preparar esa idea, ¿no? La verdad que queda tiempo, ¿no? Lucas, entrando un poco al ping-pong, bueno, siempre pregunto, ¿cuáles son los jinetes o amazonas que más te gustan del mundo? No te digo el mejor, pero los que vos considerás los mejores o los que más te gustan ver. Bueno, a mí me vuelve loco uno que ya se retiró, que es Nick Hilton. Y después, para mí es un astro, Jeroen Dugeldam. Una cosa espectacular. Me encanta el tipo. La diferencia es que hace con los caballos normales. Lo ve en la final del mundo y el caballo de él no podían pasar y correr el triple y el tipo hizo cero, cinco días seguidos. Después gana el campeonato europeo. Después, es una cosa de loco, ¿entendés? Y es campeón olímpico también. Ese tipo para mí es espectacular. Es muy completo para mi gusto. Sí, sin duda. En una trivia de Rolex que hacían desde la encuesta lo sacaron como el mejor jinete ahí en Instagram. No sé si está muy al tanto, pero estuvo bueno. Pero seguramente tiene que ser así porque es un fenómeno el tipo. ¿Y el mejor jinete argentino? Nombrarte uno me parece injusto. No por quedar bien con todo, pero hoy por hoy en resultado el mejor es José Laroca por los últimos resultados que tuvo y Matías también. Pero más allá de los resultados, son un jinete que tiene mucha calidad. Matías hace una cosa espectacular saltando. Siempre. El tipo pica donde quiere picar. Hace la presión, la maneja como un crack. Pero sería injusto nombrarte uno porque Doppi me parece fuera de serie con su método y es espectacular. Alexi es un tipo que agarra un caballo y te gana mañana. Justo, justo es el último campeón nacional y fue campeón nacional hace 20, no sé cuánto años atrás. Y el tipo sigue vigente y sigue ganando. Y nombrarte uno sería injusto porque son todos muy buenos. El corto Moschini es un tipo que gana tantas pruebas. Tani, Tani Cremona se reinventa constantemente. Por eso me parece que quedarse con uno es injusto. A mi opinión, porque a mí me gusta sacarle un poco a cada uno de los que veo que me puede funcionar a mi forma de montar y todo eso me parece que sería injusto decirte este es el mejor porque los tipos son muy buenos, muy, muy buenos. Y dentro de los caballos que tuviste la suerte de ver en la pista, ¿cuál caballo te quedó grabado así como el caballo de Sid Pusta? ¿Qué buen caballo? El Hickster, el de Eric Lamas. ¡Fa! Cosa de loco, ¿no? Calentito, limpio, rápido, fuerza. Todo tenía el loco, ¿no? Un espectáculo. Algo así. Ese me gustaría montar algún día. Ya se murió, imagínate. Sí, la verdad que sí. Ese de una bestia ganó todo también. Y dentro de los títulos que vos ganaste, Lucas, de todos, ¿cuál es el que vos considerás más importante o la clasificación más importante que vos tengas en tu carrera? Bueno, el que justo la veo a Sarnea como clasificación quizás el segundo puesto del Sol de Mayo fue lo más importante que conseguí. Pero a mí me... Para vos que sos del interior también, ¿sabés cómo es para nosotros? Que nos criamos ahí y nací o más en el club que nací todo. Ganar el Vendimia, siendo que nadie del club lo haya ganado nunca, fue importante. Y tuve la suerte después de ganarlo dos veces que para mí ese fue un título muy importante porque lo soñé de chiquito. Es lo que aspirás desde que empezás a montar en tu club, querés ganar el concurso de tu club. Entonces, que se haya dado eso es importante para mí. Sin duda. Un torneo muy lindo que tiene. Regional, Mendoza, una vez al año que lo arma y lo arma la verdad que es muy lindo y muy bien. Y como vos debían decirlo, ganaste dos veces. Y es verdad, a cualquiera que quiere ganar, quiere llegar a los primeros de su club y ganar el título de su club. Como decís vos, ¿no? Realmente. Y dentro de los caballos, tuviste varios y conocí a muchos. Pero, ¿cuáles fueron los caballos más importantes de tu carrera o que vos considerás más importantes? Bueno, vuelvo a ser como la pregunta anterior de los jinetes. Sería injusto si te nombro uno también porque vos también decías, un poco de mi historia, todos mis caballos llegaron para reemplazar el anterior en un momento difícil o que me quedaba pati y tuve la suerte que aparecía otro y así. Entonces sería injusto con ellos porque ponerle tablo del final, se me lesiona Sarnea y tiene que salir Caliterra a cubrir su lugar y lo cubre mejor de lo que yo me imaginaba y la lleva como una fenómena. Lo mismo con Moon Show en su momento, evento que lo salté, Wilkar, Wilkar un crack, tengo que agradecer todo, Azkabin. Pero nada, así como cuenta pendiente te puedo decir que me faltó tiempo con Sarnea. Me faltó más tiempo de disfrutar la yegua. Era diferente. Siempre lo digo, la yegua era una cosa espectacular y eso es lo que siento yo que quizás me faltó un poco más de tiempo para saltar con él. Claro, sin duda. Con eso tuviste la experiencia de los del sur que creo que fue muy lindo representar a tu país, armar un equipo con amigos. Contanos un poco de eso, cómo fue ahí. Bueno, la experiencia deportiva fue mala porque iba todo para atrás. En el momento, te soy de decir, en el momento no quería montar más, tirar todo, era terrible, pero me enseñó mucho. Cuando pasó el tiempo me di cuenta que era necesario que me pasara eso y es necesario que le pase a cualquiera y que te siga pasando porque hoy afrontaría todo lo que me toque por venir distinto. Yo sé que la deuda fue, yo después la operé a la salmeda de la garganta después de ese concurso. Salté un concurso más y la operé a la garganta y la deuda después nunca más tuvo problema de nada. Entonces, empecé a entender que para saltar concursos de esa importancia y de ese calibre y representar al país que es una responsabilidad no puede dejar nada al azar. Y hasta ese momento vos te querés, te subí, le ponés la pierna, vamos, esto, la rienda, la fusta, cambió la embocadura, está todo listo y no, siempre hay que estar en el detalle, hay que ser un poquito más serio en esas cosas y por ese lado me parece que me vino muy bien. El resultado fue malo pero a la larga fue bueno porque me dio mucha experiencia y me enseñó mucho, la verdad. Y vivirlo con amigos la verdad que estuvo bueno, la experiencia de quedar ahí en la villa y eso, muy lindo la verdad. Claro, sin duda y no sé cuál entrevistado mío dijo justamente algo parecido, por ahí uno aprende más en la derrota o en los malos resultados que en los buenos resultados, ¿no? Como vos decís, te dejó una experiencia que por ahí deportivamente no fue tan, no fue buena pero que sí le tomás el lado positivo y te hace encarar las cosas distintas para otras competencias así. Muy bueno, Lucas, la verdad, me encantó eso. Y dentro de los caballerizos sé que tuviste bastantes por Mendoza, por Buenos Aires, ¿quiénes fueron los más importantes de tu carrera? ¿Quiénes que te acompañaron siempre? Bueno, tuve decir, la verdad, tuve varios, todos los muchachos que trabajaron conmigo en Mendoza, que hoy tengo un recuerdo espectacular con ellos y me sigo hablando todo de 10, pero yo creo que el caballerizos mío por excelencia, por así decirte, que me acompañó que me acompañó más en mi parte profesional es Matías Marín que está hoy en día conmigo, que la historia es rara porque coincidimos en la pasión trabajando para la familia González y después cuando yo me abro, él se fue y yo me abro solo a los 2, 3 meses y lo llamo y a partir de ahí cuando yo me empiezo a trabajar independiente, él se viene a trabajar conmigo y hasta el día de hoy sigue conmigo. El plantel de peticeros que tengo hoy en día también, Rubén y Alan que otro chico nos ayudan es espectacular también, pero bueno, él está conmigo desde el principio y para mí me conoce de memoria y yo creo que no podría saltar hoy como si no está él. Soy más dependiente yo de él que él de mí seguramente. Está bien, parte fundamental, parte muy importante de cada equipo, la parte de los caballerizos que son los que conviven con la otra parte del claro, así es, así es. Y Luca, dentro de, bueno, sé que te estabas preparando para este sueño olímpico que querías ahora pero que se puede dar más adelante seguramente, pero ¿cuál es el sueño o cuál tenés campeonato que tengas ahí pendiente que quieras saltar sí o sí? Bueno, mi sueño sí o pendiente que no sé qué va a llegar en algún momento es saltar un mundial o una olimpiada, pero hay que hacerlo con más paciencia, como un proyecto más largo. No hay que saltar etapas, hay que tener la cabeza un poco más fría me parece para la próxima, por eso te vuelvo a decir lo que pasó ahora me sirvió muchísimo pero por algo pasan las cosas y quizá era un poco apurado, anticipado subirse un caballo, montarlo un poco, ir a saltar. Hay que tener paciencia que todo llega y esos son los dos concursos que yo creo que sería mi sueño saltar el día de mañana que creo que con cabeza, con buenos sponsors, todo va a salir, pero bueno, por ahora esperá. Sin duda, ojalá si sea, vamos a hacer fuerza siempre tus amigos, así que ojalá si sea de representar a nuestro país una vez más. Y te quería preguntar porque sé que en tu carrera hubo mucha gente que te ayudó, que te hizo ser mejor jinete, ¿quién consideras vos que son tus referentes en este deporte? Bueno, yo tengo la suerte que tengo buenos amigos que montan bien encima, pero bueno, como te dije antes, mi viejo fue el que hizo mi carrera deportiva de cero, después me acuerdo que yo me levantaba todos los días, no me ayudó, sí me ayudó en un momento, me levantaba a las 7 de la mañana los lunes antes de ir al colegio, que pasaban por América Sport los concursos y me levantaba solo porque quería ver al Mosca saltar con la coscoja, a Martín Moschini, pero lo que me gustaba es que el tipo ganaba, sacaba el casco, tiraba el champán, era un fenómeno el tipo, pero más allá de eso, hoy en día me ayuda Martín Malos, me entrena él, que no conocí, creo, persona más generosa que él, es un fenómeno, no me pide nada a cambio en ningún sentido, está dispuesto a lo que necesite, el día que necesito, la verdad, conmigo es un fenómeno y después, como te decía antes, tengo un grupo de amigos muy bueno, estando, por ejemplo, ahora en Europa, Martín Dopasso estuvo siempre al lado mío, Matías Barracín, Alexi lo volvía loco, pobre, el Manu Miltaler, y bueno, el Negro Córdoba, que monto para él, monto caballos de él también, que tengo la suerte encima de tener un fenómeno así de patrón, digamos, y después, también gente que me ayudó antes, como Roberto Tagle, Andy Baxter, también, tengo una historia, cuando era chico, vine con un caballo que no lo podía galopar, me lo montó dos días y que es un campeón nacional de children, te lo juro por Dios, no lo podía andar el caballo, me lo montó, y a los fines de semana hacía cero todo el día, después el caballo se vendió a Colombia, un espectáculo, tendría que hacer un monumento, Andy. Y no me quiero olvidar de nadie, pero por eso te vuelvo a decir, de gente del interior, Gucho, Iván, gente que me ayudó mucho, mucho, siempre, nunca me dieron la espalda, Fernando Martínez Subiría, bueno, puedo estar todo el día nombrándote, porque la verdad que la gente ha sido muy generosa por ese lado conmigo. Claro, qué bueno, qué bueno, Lucas, y seguro que lo mereciste a cada uno de los consejos, porque la verdad que son muy queridos, así que, che, y te hago una consulta deportiva, pero digamos, ¿en qué pistas de Argentina son las que más te gustan saltar? ¿Tenés algunas preferidas, así, que te gusta entrar esa, que estés esperando para entrar? Bueno, el Alemania elípico, es como una catedral, es lindo saltar ahí, porque, por la historia que tienen las dos pistas, pero, me gusta mucho el capricho, el domingo el capricho es espectacular, y después dos pistas, que no es por chuparte en las medias vos, porque sabes Córdoba, pero, siempre me está también en Córdoba, y la verdad que lo disfruto mucho el concurso, es Córdoba, y por otro lado es Mendoza, que es el patio de mi casa, prácticamente, ¿no? Claro, sin duda, me imaginé, y ya que me contás, de bueno, de estos viajes, de Córdoba, Mendoza, de concurso, ¿tenés alguna anécdota divertida, alguna contable, alguna contable, te pido? Tengo varias, pero bueno, al entrevistador no lo puedo nombrar, me dijeron, así que voy a buscar otra, no, mentira, se vuelve a pasar el tipo, el tipo de la entrevista, una, que se puede contar, tal límite, pero divertida, cuando fuimos a saltar a Brasil, ahí al Best Jam, alquilamos un auto, no te voy a nombrar los acompañantes, pero alquilamos un auto, igual si se ponen a ver la foto, en tres segundos saben quiénes eran, pero alquilamos un auto, ¿quién puede la tarjeta? No hicimos todos los boludos, y puso la tarjeta, y que más le dolía, ya arrancamos jodiendo ahí, ya sabíamos que le iba a doler, alquilamos un autito, no sabés lo que era, una heladera, pobre, bueno, ya arrancamos, al pedo todos, teníamos un caballo cada uno, no sabés, mire, está aburrido, mientras más está aburrido, más cagada se, no queda otra, un día yendo al club, a la mañana, paramos en un semáforo, vino un tipo que vendía naranjas, bueno, compramos la naranja, hicimos 100 metros, abrí la ventana, y le pegó un naranjazo, un tipo que iba en bicicleta, así arrancó el chiste, y nos gustó, empezamos con las naranjas, 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 bueno, llegamos al club, che, paremos poco, porque vamos a matar a alguien, con las naranjas, bueno, a la vuelta, dice, está bien, paremos con la naranja, vamos a un supermercado, fuimos a un supermercado, y salió uno de los, que el jinete ya saltaba, con tres maple de huevo, y la gracia de la vuelta, era tirarle maple de huevo, viste que los baras allá, tienen el bar adentro, pero, tiene una terracita, pero como el bar adentro, las cantinas, como los cantinones viejos, entonces, el que le embocaba más veces, las cantinas adentro, sumaba más puntos, y así fue, hasta que uno del equipo se enojó, y se enojó, a mí no me van a meter presos, por tirar huevo en Brasil, y bueno, ahí se cortó, conclusión, cuando fuimos a devolver el auto, no tenía las tapas de las llantas, no tenía el paragolpe, no tenía, lo habíamos desarmado, vos sabés la cara del que tenía, el que había puesto la tarjeta, lo que era, creo que hasta el día de hoy, nos está llamando, para que le devolvamos las plazas del coso, del alquiler del auto, así que esa fue una, una contable, claro, una contable, te cobran todo, te cobran todo, olvídate, se lo habíamos desarmado, a parte del tipo, te juro que maduramos después un poco, un poco, un poco, ves, todos los viajes, dejan algo para mejorar, está muy bien, una experiencia, bueno, está muy bien Lucas, escuchame, bueno, vos, conocés muy bien a los chicos, y a los jinetes, que están participando, esto de las jóvenes promesas, creo que lo conocés a todos, porque realmente viajás con tus alumnos, sudamericanos acá, sudamericanos de allá, clínica, etcétera, y te quería preguntar, vos fuiste ya un joven promesa, ya sos una realidad, ya eres joven, no tenés nada, pero hay algunos, no, bueno, hay algunos que, que son realmente jóvenes, chicos de 20 años, que están viniendo, y están subiendo, y algunos fuertes, ¿no? ¿Quiénes ves vos, con posibilidades de, de acá un tiempo, ¿no?, poder integrar a algún equipo argentino, mundialista, olímpico? Bueno, yo creo que, de los que son un poco más grandes, yo tuve la suerte, encima, no solo de verlo en los concursos, de trabajar con algunos de ellos, y, para mí, Estefano Urtubey, que aparte le doy clase a yo, va a llegar, va a llegar a saltar bien, ¿cómo se llama? Manu Chechik, también tuve la suerte de ayudarlo, y es amigo mío, y todo, hoy trabajo también con Dani López-Hanque, Lauti Franchi, después más chiquito está, que yo tengo devoción por él, que es el hermano de Estefano Tachi, me parece un espectáculo montando, como persona todo, pero, más que nada, yo te hablo de los que yo tengo más la suerte, de estar en contacto con ellos, yo veo que van a llegar, por la disciplina que tienen, por la pasión, por la Argentina que tienen, los tipos se mueren por, por trabajar para llegar a algo, un objetivo, y a veces, hasta los mata un poquito la ansiedad, de querer llegar, y yo lo que trato, es que tengan un poco más paciencia, que son muy, muy chicos, pero estos chicos que te nombré, Lauti Franchi, no es alumno mío, ni nunca leí clases, pero con él hablo mucho, tengo la suerte siempre que me encuentro, quedarme horas charlando con él, y el tipo tiene una cabeza espectacular, y después Estefano, Manu, Dani, que sí, tuve la suerte de trabajar con ellos, son tipos responsables, serios, trabajadores, una cosa de loco, y después, bueno, está la generación de los chicos que ganaban la medalla, Pili Gansábal, Santi Orifici, Santi Brandolino, Marti Campi, Ligual González, no me quiero olvidar ninguno de eso, pero eso también es una realidad, creo, todo en el deporte, Franco Trabuco, son chicos también que ya están haciendo la carrera bien hecha, pero a mí lo que me impresiona más de todos los chicos, de todos, no solo de los que tenemos, es la responsabilidad que tienen con, con la disciplina, yo tengo dos chicas también que vienen de La Pampa, que las agarré hace poco, y la verdad crecieron muchísimo, y vos ves, puta, es decir, cómo no van a llegar si la responsabilidad que le ponen, los padres los apoyan de atrás sin exigirlo, no hay, no hay mucho, mucho error, y eso está bueno, está bueno, y eso se generó gracias a que hicieron este proyecto de las jóvenes promesas, tener chicos con responsabilidad, que sientan la bandera, que sientan la camiseta, y que hagan el deporte con tanta pasión. Claro, sin duda, está bueno, y como decís vos, es cuestión de tiempo y trabajo, ¿no? Porque todo se va haciendo con un plan a largo plazo, que tanto nos dijeron, y bueno, realmente, es como decís vos, con tiempo y trabajo seguro que van a llegar. Lucas, trabajando con tanto, con tanto chico, y no tan chico, de alumnos, te quería preguntar, lo he hablado con, con algunos jinetes que son coach, y además del conocimiento técnico, que sabemos que es, obviamente, la base, si no podemos estar con alguien que no sepa, las cuestiones de la equitación, ¿pero qué otras características consideras que tienen que tener un buen entrenador, un buen coach? Primero, que a veces a muchos chicos o jinetes les molesta, que es importante, que el profesor le ponga límites al alumno siempre, aunque al jinete le moleste, te hablo hasta de mí mismo, que a veces viene alguien y te dice, che, puta, tenés que poner la pierna acá, esto, lo otro, y vos por dentro decís, che, no me voy a poner igual, y no, y hay que ser disciplinado, y aceptar lo que te dice, el que tenés al lado, porque él está viendo algo que vos no ves, vos podés sentir, pero quizás estás sintiendo otra cosa, eso por un lado, que el tipo no tenga miedo a disciplinar a los alumnos en ciertas cosas, después, tiene que tener la forma y el carisma para inflarlo al deportista anímicamente, el deportista si está bien, está contento, está confiado, va a fallar muy, muy poco, el ser humano yo creo que falla muy poco, va, los caballos también, pienso igual en el binomio, entonces, estas cosas son importantes, que el tipo sea, no te digo que sea Hitler con la mano y este y el otro, pero que tenga límite y sepa ponerlo, y no tenga miedo a decirle, por miedo a perder el cliente, no, tenés que poner un límite, que ponerlo, tenés que decirle al padre algo, tenés que hacerlo, eso me parece importantísimo, y después, ser un buen inflador anímico, por así decirlo. Claro, ya sabemos lo importante que es la confianza, como me decís, la confianza a la hora de la competición, por ahí en la semana, entrenan uno, pero el día de la competición, la confianza tiene que estar, como decís vos, por las nubes, para tratar de comerte la cancha, ¿no? Exactamente, y el caballo tiene que estar igual que el jinete, un caballo con la moral alta no falla, no, son muy, es un animal muy noble como para, para abandonarte, si el caballo está confiado, está bien, está bien con la actitud, está bien de salud, es lo mismo, el jinete es exactamente lo mismo, por eso el binomio, ¿no? Vos tenés que tratar de que el binomio llegue al fin de semana, en óptimas condiciones. Claro, buenísimo, Luca, muy bueno, y te consulto de esta experiencia tuya europea, ¿no? Que lamentablemente fue un poco corta, truncada por este COVID, pero que seguramente se va a repetir, en ese corto tiempo, ¿qué pudiste ver de cambio? Me imagino que es muy distinto, lo cuentan que es muy distinto, pero vos, ¿qué pudiste ver de cambio trascendental, o alevoso así de allá? Andan muy fuertes los tipos, no sabés la velocidad que andan, te juro, a mí me salían lágrimas cuando saltaba, digo, che, voy a los pedos, una por tiempo, dos por tiempo, tres por tiempo, pero mierda, digo, no, ¿qué voy? En carro, y los tipos terminaron 10 segundos antes, entonces, y después en un desempate, eran asesinos, un día que meto cero, miro el reloj, dije, hice 15 segundos menos, 10 centésimas menos, y después digo, bueno, está apretado, había entrado de uno ese día, está apretado el tiempo, los tipos terminaban 15 segundos antes la prueba, y después en el desempate, no sabés lo que eran, era terrible, ese fue el cambio más grande que noté, después, los jinetes acá son buenos, no hay mucha diferencia, los caballos son mejores, no sé si mejores, hay más cantidad, hay más cantidad de buen nivel, y después, por suerte tenemos diseñadores buenísimos en Argentina, Iván me parece una cosa de loco, en el país que sea, es bueno el tipo, entonces, la diferencia más grande que vi fue eso, fue la velocidad que andan los tipos, fue impresionante eso. Mirá vos que bien, y está bueno, digamos, para ver si se puede mejorar acá, si se puede ajustar un poco, para que tratar, sobre todo, que ustedes, que tratan de estar en ese nivel, sea un poco más parecido, lo de acá, a los que saltan allá. Totalmente, totalmente, hay que ver la forma, no sé cuál es, pero hay que ver la forma de ir buscando, acercarse a eso, porque tampoco podemos hacer un cambio radical, y que sea lo mismo que hablábamos antes, que después estemos todos con la moral destruida, porque no podemos entrar nunca en los tiempos, y cuando querremos entrar en los tiempos, no hacemos cero, ver la forma de llegar a eso, un trabajo en equipo, entre los jinetes, los diseñadores, los dirigentes, todo, de buscar la forma, un proyecto, aunque suene loco, un proyecto para mejorar de a poco, y estar más cerca de, de todo lo que hacen allá, ¿no? Claro, sin duda, un trabajo progresivo, como decís vos, armadores y jinetes, debería ir encaminado, todo eso, todo eso bien. Lucas, te hago una consulta, de ahí, bueno, se pospuso la Olimpiada, falta un año, y en un año, se forman binomios, viste, muy distintos, muy cambiantes, pero, ¿quién crees vos, que deben ser los binomios base, del equipo argentino, para Tokio 2021? Bueno, creo que te lo han dicho todos, que sin duda, es medio Matías, por supuesto, y José, la Roca, son los dos tipos que están, están confirmados, pero, lo que acabas de decir vos, es la base de todo, falta mucho tiempo, no sabemos cómo va a ser la preparación, no sabemos que se va a poder saltar, si se va a poder viajar, no se sabe nada, es todo tan incierto, que sería injusto, decirte, che, tal tipo, y tal tipo, porque, no se puede trabajar, y no se puede, y sí te puedo decir que Matías, y José, pueden estar un paso adelante, porque ellos ya tienen, ya están confirmados, y conocen sus caballos, y yo sé que ellos pueden entrenar, de otra forma, y llegar, pero, ellos dos, sin duda, y después, justo, yo creo que también podría estar, era un año importante para él, me parece, este, si podía seguir manteniendo el año pasado, después de dos pisos, y le iban a dar un caballo, creo yo, pero, estamos hablando ya, de, de hipotéticos, que no sabemos qué puede pasar, Leo Mosquine, es un gladiador, se sube a jugar el caballo, y te lo vas a hablar, y como te dije antes, Tani es un tipo que se reinventa, constantemente, y así te puedo nombrar miles, entonces, sería injusto decirte un equipo, y aparte, injusto no, sería alocado, porque no hay, es hablar de algo irreal, si te querés que dejemos, te dejo a Matías, y a José, pero cualquiera de los otros, se puede sumar, tranquilamente. Sin duda, uno, uno por ahí, piensa en la base, digamos, y después sabemos, que va a haber mucha gente, remándola, y que ojalá, que llegue el mejor, o que el entrenador, decida que es el mejor, en ese momento, falta mucho, y se pueden ir armando, muchos binomios, ¿no? Totalmente. Te quería consultar, bueno, he entrenado, he tenido la suerte, que me he entrenado varias veces, pero, te quería preguntar, algún ejercicio, gimnasia, que en la semana, sea algún clásico tuyo, alguno que te guste, ¿tenés ahí, alguno favorito? Sí, a nosotros nos gusta entrenar un poco, como en el concurso, ¿no? Línea, para acá, un poco en recorrido, y eso, pero siempre me gusta tener armado en la pista, tres verticales, a 9.50, con marcaciones al medio, y con pajaritos en las verticales, me gusta, porque los caballos aprenden a descargar, mejoran la técnica, pegan a los par en los corrales, y me gusta hasta como, para pasar un día tranquilo, que no querés saltar el caballo fuerte, y lo podés hacer, y el caballo se mantiene fresco, y con ganas de saltar. Claro, buenísimo. Bueno, Lucas, la verdad que te tengo que agradecer, ha sido una charla muy linda, muy amena, contar un poco de tu historia, que nos cuente tu realidad, tu actualidad, te agradezco un montón, y te mando un abrazo grande, y bueno, espero que nos veamos pronto, en concurso, o asado, de por medio, allá o acá. Exactamente, hermano, gracias a Dios, de vuelta, por tenerme en cuenta, a la gente, por la buena onda siempre, y ojalá eso, lo segundo, el asado, después saltamos, pero vamos, primero con un asado, como corresponde. está muy bien, está muy bien, bien regado, como corresponde. Lógico, si no, no es asado. Bueno, Lucas, te mando un abrazo grande, y bueno, nos veremos cuando se solucione, este problema. Dale, Gauchito, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme. Gracias a vos, abrazo, Luquita, chau, chau. Bueno, un espectáculo, la verdad que, muy divertido, Lucas, siempre muy gracioso, y la verdad que, una excelente carrera, que nos fue contando. El jueves, les quería contar, para algunos, se supone un tarde, la entrevista va a ser con, Rodrigo Lambre, jinete que ha ganado, medalla, medalla panamericana, en el último panamericano de Lima, jinete brasilero. Así que, bueno, los espero, ahí el jueves, a las 7 de la tarde, para la entrevista con Rodrigo Lambre. Un abrazo grande, y muchas gracias a todos. Gracias.